¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito y el día de hoy veremos el paquete de figuras básicas con acabado neón de Rainbow Friends. Amigos, el fenómeno de Rainbow Friends ya se materializó en forma de juguetes. Juguetes oficiales o no piratas, por así decirlo. ¡Chanfle! ¡Se me acabó el negocio! ¡Es broma! ¡Yo siempre tengo negocio! El paquete que veremos hoy pues es el de las minifiguras básicas de la serie 1, ya disponible a la venta en tiendas a un precio de 15 dólares americanos. Como ven tenemos aquí las cuatro figuritas al centro, el logotipo de Rainbow Friends de la serie 1, por acá tenemos al blue que dice con acabados neón y tiene el bloque de la letra C, la letra C de... pues no es de blue. Y bueno, por acá tenemos que se recomienda para mayores de 6 años y la marca es de Fat Mojo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí en el paque, así es como se ve por arriba, que dice Rainbow Friends. Tenemos aquí a Purple y a Orange, que dice con acabados neón. De este lado tenemos aquí a Green y a Purple. De este lado tenemos a Blue y a Orange. Por abajo tenemos aquí a Green, otra vez Rainbow Friends. Por acá tenemos al Blue baboso. Y por atrás tenemos aquí los nombres de los personajes para que sepas quién es quién. Tenemos por ejemplo aquí a Blue, a Green, a Orange y a Purple. Y ahí de paso pues te aprendes los colores en inglés también. ¡Achis, achis los mariachis! Pues ese Purple parece más pink que Purple. Oh, es morado, Ross. Pues yo lo veo rosa. Pues yo lo veo fucha. Bueno, después nos peleamos por los colores. Amigos, sin nada más que comentar del empaque, pues ahora sí, ¡vamos a abrirlo! Y estoy averiguando a ver por dónde. Será la manera más sencilla de abrirlo. Y veo que tenemos por aquí un pedazo de cinta adhesiva. Así que para eso la manera más, la óptima, digamos, es aquí utilizar la vieja confiable. Muy bien, cortamos por aquí esta cinta. Y ya sencillamente abrimos la cajita para sacar a nuestras figuras. Minifiguras de Rainbow Friends. Porque también están las figuras básicas articuladas. De ahí ya vimos a Blue, por ejemplo. Sacamos aquí la caja. Ponemos aquí para recordar los nombres. Que bueno, ya sabemos quiénes son. Y a sacarlos aquí de uno por uno. Muy bien. Miren, tenemos aquí un bonito fondo. Un pequeño display para ponerlo. Por si te gusta también, para no tirarlo. Y vamos a sacar de uno por uno aquí a nuestros personajes. Comenzando con el Grimm. Aquí está. El que secuestró a Sus. Y luego tenemos aquí a Blue. El mesero de los camarones. Muy bien. Son puras referencias al video que hice. Por si ya lo vieron. Tenemos aquí a Orange. Comiendo sus camarones también. Que Flesh no le dejó ningunos. Muy bien. Tenemos aquí al Orange. Parece más bien frijoles o Choco Crispies. Y finalmente tenemos a este. Que bueno. Habrá un debate por el color. Este es Purple. Pero parece Pink. Y bueno, aquí está. Muy bien. Muy divertido. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora sí, vamos a verlos. Se cayó. Vamos a verlos. Se cayó. Vamos a verlos. Por separado. Y vamos a comenzar con el más popular de los amigos. Que es Blue. Quien en esta ocasión no es tan Blue. ¿Eh? Eso ni suerte entendió. Quiero decir que no es tan azul como de costumbre. O más bien que le cambiaron el tono de azul. Pues como ven aquí, este es de un tono azul celeste. ¡Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. ¡No dejaré de quererte! Oye, un momento. Tú no eres la llorona. Tú eres, tú eres a lo mucho la babosa. No dejaré de comerte. No dejaré de comerte. ¡Ay, ay, ay! Si bien el tono es diferente, pues esto se debe a lo que dice el empaque. El acabado neón en la pintura. Aquí lo vemos pues con su coronita del Burger King, el parche, las babotas y está en esta pose como que de... ¡Alto ahí, camarada! ¿Ya te lavaste los dientes? Ah, este, sí. Ya, ya me lavé los clientes. Muy bien. Puedes pasar. ¡Alto ahí, camarada! ¿Ya te lavaste los dientes? Este, sí. ¡Oso, oso, mentiroso! Y ahora por eso te voy a comer. ¡Acércate, viejo, acércate! Chanfle, mejor te vas a lavarse los dientes. Pero bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente amiguito arcoiris que es... ¡Grid! También conocido como Verde. ¡Esa cosa es verde! Un monstruo largo, aguado y retorcido, recordado en este canal por haber secuestrado a Sus. ¡Ey, amigos! ¿Qué tal? Estoy bien. Soy Sus. Sí, estoy bien, amigos. Sí, amigos, estoy bien. Vemos aquí sus ojos locos, los dientes blancos, bien blancos y afilados. Muy bien, Green. Tú sí pasas. ¡Gracias, Blue! Vemos también que por aquí se les sale la lengua, algo flexible. Y los brazos los tiene tan pero tan retorcidos que yo hasta se parece al Michelin, pero en verde. ¡Verde! Por alguna razón su estilo me recuerda mucho a Josh Rivera, uno de los asustadores de Monsters Inc. que hemos visto también en el canal. Amigos, tengo algo que confesarles. Mi verdadero nombre no es Green. Mi verdadero nombre es... Drake Rivera. ¿Qué? Y soy hermanastro de Josh Rivera. Y juntos somos Drake y Josh Rivera. Cielos, John. Esas referencias escalaron bien rápido. Pero las entendí. Entendí esas referencias. Pero en verde. ¿Espera qué? Ahora es el turno, tiempo y momento de reseñar a Orange. El amigo más tragón, glotón y comelón de los cuatro. Un personaje con características de reptil. Como si fuera un cocodrilo o alguna especie de dinosaurio. ¡Dinosaurio, horror! ¡Cállate, George! Vemos aquí sus pequeños dientes blancos y afilados. Y sus ojos como de gato volteado. Finalmente en sus manos vemos que estás haciendo en un plato de... Un plato de... ¿Qué es eso? Frijoles, croquetas, choco crispies... ¿Qué? ¡No! Es Nesquik. A mí me gusta mucho el Nesquik. El Nesquik sabor chocolate. Oye, ¿sabes cómo le decimos al Nesquik en Patolandia? ¡No, no sé! ¡Y no me importa! Pues al Nesquik en Patolandia le decimos... ¡Nesquak! Tío Rico, usted es bueno en los negocios, no en los chistes. Uy, a mí también me encanta el Nesquik. Aunque la gente de Ross dice que son bolitas de popó de conejo. Eh, pero no me importa. ¿Me convites tantito? ¡No, ush, que le quites, eso son mías! ¿Ah, sí? Pues que al fin que ni quería tu popó de conejo. Y pues ya para finalizar, amigos, tenemos aquí al amigo arcoiris más enigmático de la colección. Pues aquí tenemos al famoso y misterioso Purple. Aquel a quien antes conocíamos únicamente por sus ojos y sus brazos. Ya que a este amigo le encanta esconderse detrás de las alcantarillas. Como cierto payaso que conozco. Entendí esa referencia. Pero no pienso decir ese nombre porque me da mello. Pues aquí tenemos revelada la verdadera forma de Purple. Donde descubrimos que lo más extraño de todo es que ni siquiera es Purple. Es rosa. Esta cosa es rosado. Y no me lo van a negar. Y es que ni siquiera es Violeta o Lila. Quizás Fuchsia, pero morado. Morado no es. Esto es rosa. ¿No estás enamorado? Evidentemente que no. Y es una muy extraña decisión de color. Pero bueno. A este también lo vemos con dintes para afuera. Todos blancos y afilados. Y se ve que es un monstruo bastante flacucho. Con extremidades muy muy largas. Tanto en los brazos como en las piernas. Parece una cosa tierna y tenebrosa al mismo tiempo. Y cuyo estilo debo decirlo. Me recuerda mucho a Randall de Monster Sink. ¿Capichi Wazowski? ¡Ay madre mía! ¡El peje! ¡El peje! ¡El peje lagarto! Y bueno amigos. Pues esos fueron los cuatro amigos arcoiris. Solamente nos faltó Red para completar la colección. Pero a él ya lo habíamos visto antes en la cabeza de Blue. Así que técnicamente ya tenemos aquí a toda la banda. Por supuesto sacaron bolsitas misteriosas. Con más variantes de estos personajes. Pero esas las veremos después. Quizás. Depende del presupuesto. Pero por hoy pues eso fue todo. Y ahora que les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amigo Miguel Mentes de Guatemala. Saludos a Arman Unión Soviética. Sí nena. Salúdame a mi Adrián y Valeria de Guatemala. Saludines a mi amigo Zahid de México. Saludos a mi amigo Edwin de Venezuela. Saludos a Joshua de Perú. Saludines a Elizabeth Rivero de Venezuela. Saludos a Aarón de España. Saludines a Saúl de Amadoa de Chihuahua. Saludos a mi amigo José Ángel de México. Norelis de Ecuador. Y finalmente saludos a mi amiga Julieta de Argentina. Y bueno amigos. Pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse. Dejar muchos likes. Y comentar cuál fue su personaje favorito de este pack. No se vale red porque este no vino. Yo soy Tito Capotito. Y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Oye Blue. ¿Quieres de mi cereal Nesquik? Sí, sí, sí. ¡Pos compra! ¡Pos compra! ¡Pos compra! ¡Pos compra!